En el video de hoy, Abril y Unai son novios Pero también, venir la reacción de Ari y de Sergi Natalia enfadada conmigo Una super sorpresa para vosotros Y mucha más, quedarnos hasta el final del video Maximo Squad, estoy super enamorado de Abril Y hoy le voy a pedir salir Ay, de verdad, Maximo Squad Que buen día hace hoy Piscinita, limpia, solete Que bien Sergi, necesitamos un plan para liberarnos de Abril y de Unai Son asco ¿Cómo que nos van a echar? Yo me voy a quedar aquí, cueste lo que cueste ¡Arta, arta, 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 arta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He escuchado a Unai decir que le gusta Abril ¿Qué? Eso es falso, vete, vete ¿Qué es falso eso? Que lo dice de broma ¿Cómo que de broma? Lo siento Natalia, pero... ¡Ah, no, ya, bueno, cállate! Maximo Squad la hemos cagado Yo Maximo Squad he actuado como si no supiera absolutamente nada Porque ya como Natalia se entere de que a Unai le gusta Abril Ya vamos, explota todo esto Porque es que es una maldita chismosa, ya lo sabéis ¡Guille! ¡Guille, guille, guille! ¡Guille! ¡Mira que he cazado un chisme! ¡He cazado un chisme! ¡Un chisme! ¡Suelta, suelta! ¡Para! ¡Mira, amiga! ¿Qué te pasa? Pues que me he enterado que... ¡Te! ¡Que ahora es! ¡Le gusta Abril! ¡Está enamorado! Entonces yo he actuado como si no supiera absolutamente nada Ya sabéis que 100% ahora le gusta a Abril Ya me lo dijo a mí, pero es que Natalia no se puede enterar Tengo que evitarlo al 100% porque ya como se entere Natalia Se va a enterar todo el mundo y aquí todo el mundo se va a empezar a pelear Y eso es lo que no quiero Tengo que encontrar aquí urgentemente Maximusquad Porque si no se lia, quedaros hasta el final del vídeo Por favor, ay, que maldito Me va a gustar Lula y Abril Ay, que maldito, te lo amo ¿Por qué dices eso? Ay, que sí, porque me has escuchado ¿De quién la has escuchado? Si no quieres porque si no, estorbas aquí a mi aparato del amor ¿De quién has escuchado esa mentira? ¿Cómo que me vais a echar? ¿Que no me vais a echar? ¿Pero qué os pensáis? Ay, madre mía, que estás espiando a todo el mundo Pues sí, mira Ah, claro, como no tienes vida propia Ay, perdón Te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir Es que ahora me quiere a mí Te vas a ir, ¿por qué no se ve? Pero si tú eres como una mosca, solo molestas aquí ¿Qué piensas aquí? ¿Estás contra uno o qué? Sí Ah, no, no, bueno, sí, en verdad sí En verdad sí, en verdad sí ¿Qué tiene de malo? Que no me vais a echar yo, que hasta me quiera a mí, punto ¿Qué parte no entendéis? ¡Que te quiera a mí! Yo no me voy a echar ¿Pero has escuchado a un aire? Claro, claro que lo he escuchado Eh, pues aquí hay una bastante clase de cazas ¿Qué haces? Estaba enseñando a los chicos que mi hobby es cazas ¿Qué haces? Si eso es de Natalia Ah, por eso me lo he encontrado ¿Has estado con Natalia? No ¿Qué ha dicho Natalia? ¿Qué ha dicho Natalia? No, 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 no No, en serio ¿Qué te ha dicho Natalia? Eh, no me... ¿A ti te ha dicho que a Anai le gusta abrir? Eh, no, no Dilo claro, Kille Dilo claro Dilo claro Sígalo 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 Mira, primero de todo Eres el segundo plato de todo el mundo Como mucho te quiere Unai Como mucho Segundo Segundo Yo tengo novio y tú no Y tercero Te puedes estar callando porque tú no eres más que nadie, ¿vale? Todo el mundo es igual, ¿vale? Bien hecho, vete Estás haciendo bien Te me está menospreciando aquí ¿Qué se piensa, hermano? No, no Pues afuera, adiós No, no me he dicho nada Vale, 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 vale Silencio Empecé a tener que estar en el parque Entonces no vamos a gritar Vamos al máximo par ¿Yo qué? Que no me he dicho nada Vale, vale, vale Sí Eso mentiroso Sí Sí Bueno, no Madre mía, voy a matar a Natalia Tío, es una maldita chismosa Hablen, creo que es de aquí Ya no nos escucha Escúchame, querida Te lo has dicho No, te lo has dicho Que a mí me le gusta Abrir o no Sí, me ha dicho eso ¿Cómo se ha tirado? Vale, escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Estoy hablando aquí y yo con harta Yo de verdad Es que no entiendo nada Tengo que ver súper flojito ¿Por qué no quiero que me escuchen? Es de que vamos por aquí Me da muchísima, muchísima rabia Que, que, que no me cuente las cosas, tío Es que no entiendo por qué Encima hasta viene en el peor momento Es que yo, yo, yo quería sacar la información a la guilla Para que me dijera el chisme Yo creo que están como pinchados Tú, tú y yo tenemos que negar absolutamente todo, ¿vale? Porque nosotros somos los únicos que lo sabemos Vale, yo estaba negándolo A mí cuando me lo he dicho Yo le he dicho que una vez lo estaba diciendo de broma Vale, entonces Bueno, sigue mal rollo Porque como Natalia se entera Ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Eh, sí, se va a liar creo que muchísimo Porque se lo va a decir Abril Claro, ahí está la cosa Es que es una maldita chismosa Y nosotros no podemos tener en nuestro equipo A gente chismosa No podemos Es que este equipo es solo team chavales Tú y yo tenemos que estar juntos Y te vienen a tener cualquier cosa Tú, di, no sé, no sé No me acuerdo He perdido la memoria Yo que sé Cuál y quiero otra cosa Vale, perfecto Así que toma guille Toma tu maldito palo Y yo ahora mismo Venga, venga, chaval Se me acaba de romper Bueno, chicos Ya sabéis que si queréis saber Lo que está pasando Quedaos hasta el final del video Porque se va a liar un montón Hoy aquí en casa Así que se suscribieron Para no perder ningún video más Pero digo Que se está liando demasiado Así que voy a plantarles cara Porque a mí Nadie me ocultó el chisme Y yo lo sé todo sobre el chisme Así que estos se piensan Que me van a derrotar A mí, a la diosa del chisme Así que no Voy a ir a por ellos Ojalá todos los días fueran así Ay, rabia, tío Ay, no No quiero que me echen No Ay, abril ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Para, no Para, no tengo ganas ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si te lo cuento Que no, que me da vergüenza contártelo Y no te lo quiero decir ¿Por qué? Porque si te lo digo Pues no sé No sé cómo vas a reaccionar ¿Por qué? Alguien te ha hecho algo Lo mato, ¿eh? Que, pues no sé Entra a la habitación Y estaba Ari y Serdi Y me van a empezar a decir Que yo soy el segundo plato Y que nadie me quiere Y que, no sé Y pues, ¿qué? ¿Qué? Y bueno Pero que no te pierdas lo mejor Pues es que Nos quieren echar ¿Qué me ha dado eso? Tranquila Que no solo me quieren echar a mí Que te quieren echar a ti también Ya, ya, nada Pero lo tuve hecho a ver con calma Así que, Máximos, pues Vamos a plantarle cara a Harta De una maldita vez Que si no me cuenta la verdad Voy a contar todo su secreto Así que, vamos a buscarlo ¡Harta! ¿Dónde estás? Vota, tranquila Que ahora mismo Es que lo vi a solucionar Es que qué pesas Qué rabia Uf, esperemos que una ya haga algo Porque de verdad Yo no me quiero ir a la máximo Ay, mira los petobritos aquí Que están durmiendo No vamos a hacer ruido No vamos a hacer ruido Porque están durmiendo aquí los petobritos Ay, mi osito Teddy Qué bonito que es Me lo regaló Harta en su día Cuando no era un mentiroso Y que me ocultaba cosas Cuando aún me quería De verdad que sí, Teddy Tú me entiendes Sí, Natalia, eres La mejor del mundo Te quiero Ay, qué bonita Lo que más me he hecho Todo esto ¿Dónde está Harta? ¡Ari! A ver Como vuelvas a menospreciar a la gente Te vas a enterar ¿Que me voy a enterar? Sí ¿De qué? Méteme un puñetazo ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a mi novia? ¿Qué vas a tocarla? ¿Atreve a tocarla en el abuelón? No, no, espera, espera Atrévete a levantarme la mano Y también me ha dicho un pajarito Que nos queréis echar ¡Ah, sí! Sí, es que estaría muy bien, la verdad Lo primero A mí no me vas a echar Porque si eres mal de harta ¿Por qué no me vas a echar? ¿Cómo intentéis echar en abril? ¿Os vais a enterar? ¿Tanto tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Dime! Es que ¿dónde está? Arriba no está Abajo no está Porque acabo de venir de abajo La piscina tampoco De verdad, ¿eh? Yo es que no, 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 no entendí Y encima hay una buena planta aquí en medio Es que ¿Quién ha puesto una planta aquí en medio, tío? O sea, no tenemos suficiente con los petauros Y más que queréis una planta dentro de casa Yo de verdad no lo entiendo Así que Un momento Pero Pero ¡Sí, es alta! ¿Sabes lo que te hará? ¡Que dejes de tu pobre! Hasta el tacuna La última vez te dejará Hasta el tacuna Que te la hace una, te la hace vencita Venga, te lo digo Me toca la frase esa, te lo juro ¡No, no, no! Quiero que lo guarden porque va a pasar Va a pasar Y va a pasar, ¿eh? Si la dejo será por algo ¿Quién te la hace una, te la hace veintiuna? ¡Sólo digo! ¡Sólo digo eso! ¡Madre mía! ¡Qué pescao! Es como si yo digo Que te la hace una, te la hace cuarenta y una Que no, que da igual Déjalo que cabe en uno Ya lo sabemos Que es gracioso Vale, para ya Por favor, dos que dejan ¡Alta! ¡Eh! ¡Que no eres un cactus! ¡Que te estoy viendo! Javi, te estoy haciendo la fotosíntesis No, no Si ahora es Alta la planta La planta máxima, hombre Es una planta que te come la cabeza Y mira ¡Una mosca! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué mosca? ¿Qué? 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 ¿Qué te ves? Soy una planta carnívora ¡Invenida! ¡He atrapado una mosca! ¡He atrapado una mosca! ¡Ahora ya no puede salir! ¿Me vas a contar la verdad? ¿O si no? Voy a contar tu secreto ¿Qué secreto? ¿Ya sabes qué secreto? ¿Qué secreto de culo? Me vas a contar la verdad de Unai o no Vale, venga, va Te la cuento, tío Y mirad que yo me estaba intentando hacer pasar Por un maldito cactus, tío Y no he podido, pero venga Ya que estás aquí, te la cuento toda la verdad Ahora se va a liar parda Porque Natalia es una chismosa Y aquí se va a romper el blog por la mitad Pero antes de contarlo, Natalia No os olvidéis de ArteModo.com Tenéis absolutamente todo Camisetas, sudaderas, mochilas Estuches, libros, agendas Toallas, absolutamente de todo Así que ya está de moda, pues no es la mejor opción Y hablando de libros, di la noticia, ¿no? Bueno, Máximos Cuates Que ya sabéis que nosotros El primer libro, tercera edición El segundo libro, aunque aquí ponga quinta y sexta Y en el tercer libro Contra la llena concesa de la cuarta edición ¡Ya! ¡Qué auténtica locura, Máximos Cuates! Que ya vayamos por la cuarta edición del tercer libro Mirad, yo ya he perdido la cuenta Yo no sé cuántos libros tienes Bueno, es muy fácil Tenemos absolutamente todos estos libros Y es de nuevo Este aún no me da tiempo de leérmelo, ¿eh? Arte 5, Máximos Cuates La continuación de la saga de Arte Y absolutamente todos los libros Seguimos con las aventuras máximas Que son una locura, ¿verdad? Sí Los libros esos asquerosos tan actuales No me los pienso leer Y con Arte, sí que sí Me lo paso súper bien La verdad es que sí Es que si yo tuviera vuestra edad Estaría todo el día leyendo Arte Y no los libros ahí grises Es aburrido Sí, efectivamente, es que mirar esto Mucha historia, páginas clasificadas A todo color, dibujos, mirar Esto es increíble, Natalia Mira, te pareces tú Mira, eres un babuino, Natalia A ver, ¿cómo hace un babuino? Está gracioso hoy, ¿eh? Sí, logros que sí Así que absolutamente todos los libros Los tenéis en la segunda línea De la descripción Máximos Cuates O en las librerías más cercanas De toda vuestra ciudad Así que fíjense lo corriendo A vuestras partes Porque no os podéis perder Ningún libro más de Arte Así que, sin más dilación Deja por aquí el súper libro El máximo libro Como se llame ¡Y vámonos! Madre mía Ay, qué miedo Y no os olvidéis que este viernes A las 8.40 Sale en la reposición de los tops Y va a ser una reposición muy pequeña Así que estarás muy atentos Porque es que se van a acabar Y ya no vamos a volver a reponer ¡Este viernes, día 28 y 40! Así que, yo creo que es el momento perfecto Para pedirle salir Así que vamos ¡Hola, Bri! Cuéntamelo, cuéntamelo No, 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 que me lo cuente Tranquila, tranquila, tranquila Vale, 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 vale Mi amor, mi amor ¿Por qué me oculta? ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal? ¿El brote del chisme o qué? Es que a mí el chisme me llama Yo me lo mando por la mañana Y yo tengo que la antena oculta Ya lo sé, Natalia Ya lo sé Es que eres preciosa, preciosa De todas las maneras Me lo vas a contar Yo eres la mejor, Natalia No te desvíes Eres la mejor ¿Quieres que te lo cuente? Sí Vale, bueno, yo te lo cuento Y es que absolutamente toda la verdad De todo lo que está pasando en casa Es que yo le he dicho a Unai Que vaya diciendo que le gusta a Abril ¿Qué? Sí, yo le he dicho simplemente porque ya sabes ¿Pero qué haces? Es que como ya sabes Abril es como por así decirlo El segundo plato de todo el mundo Entonces yo lo que quiero hacer es que Abril se sienta cómoda en casa Entonces yo le he dicho a Unai que pues que ya que Ari y Sergi están saliendo Pues que vaya diciendo que le gusta a Abril Simplemente pues para que Abril no se sienta mal ¿Sabes? A ver, a ver, a ver Tú no crees que le vas a sentar peor Que no Siéntate y toma nota Apunta A ver, tú no crees que en regla número uno Le decía el número uno A las chicas no nos gusta que nos digan que nos quedamos de segundo plato A las chicas les gusta ser el segundo plato Que no No, no, no Borra, borra Borra, borra, borra Que no nos gusta Y por último Lo que más, más, más de los máses de todo Que si hacéis esto ya estáis en otra galaxia Es que nos mientan Ah, que os mientan Vale, Natalia Uy, que se te ha caído un moquillo por aquí Un moquillo Me has pegado un moco No, no, es un moco Es un harta troco, troco, troco Ay, 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 qué asco, Natalia ¿Cuántas? Bueno, Natalia, pues tú que has aquí, ¿vale? Que lo está fingiendo todo, ¿vale? Mi amor, así que no te preocupéis por nada Te amo, adiós Yo, que he hecho mal Harta es un caso perdido Ya no tiene arreglo ¿Qué tal? ¿Estás? Mal ¿Por qué pasa? Hombre, alegra esa cara Pero que no entiendo Es que yo ahora no me apetece hacer nada ¿Qué era lo para Char? No, no Te venía a decir una cosa ¿Qué cosa? Yo quería salir conmigo ¡Claro, que la verdad es que sí! Sí, que sí Pensaba que nadie me quería ¡Vamos! Claro, ahora entonces no hay Seremos Unai y Abril Contra Ari y Serdi ¡Claro! ¡Vamos a comenzar la batalla! Es que qué pesada, tío Todo el puñetero reto ¡Como no hay! ¡A ver, a ver, a ver! Que estoy escuchando demasiados malditos gritos En el día de hoy Justamente en esta habitación ¿Qué está pasando, macho? Mira, me va a hacer efecto que vengas Te lo juro Vale, ¿qué queréis? Pues queremos decirte Que queremos achar A Abril y a Unai A ver A ver, a ver Que yo entiendo que ahora Seáis novios Y tengáis el rollito ese de Oye, pues ahora somos dos Ya no estás tú sola Ya estoy ahora con el Serdi No sé qué, no sé cuándo Pero escuchadme Que es imposible que huchemos A Unai y Abril de la casa ¿Por qué no podemos echar a Abril? Dilo, porque estás ocultando algo No, a ver, a ver Escúchame Pero es que ¡Quieres que echar a Abril! Que no ¡Que sí! Que no ¡Que sí! Que no ¡Que sí! Que no ¡Que sí! Que no ¡Que no! ¡Que no! Mira, escúchame Que no Por tanto, a Abril tanto Que quieras más a Abril Es que no quiero más a Abril No, no, no Es que me dais ¿Qué más a Abril? No, quiero más a Abril Mira, Serdi, ven Vámonos Ah, ¿os vais a meter en la habitación secreta? Como quieres más a Abril Descubre tú su habitación secreta El Abril no tiene ninguna habitación secreta Pero no sé La cosa es que Yo no, es que no Quiera a Abril Es que yo no puedo echar a Abril Y si no se me va a enfadar a Abril O sea, o se enfada uno O se enfada el otro No sé Voy para arriba A la habitación de arriba A pensar en el maldito armario Porque es que ¡Aaah! ¡Que ahora es hasta el final del vídeo! ¡Me va a explotar la cabeza! Vale, una vez Nuestro primer pretendiente Es decirle que somos novios Va a ser guías Y después de guiar en el Museo de la Reunión Y que se entere Ari Y ser decirle que somos novios Ahora vamos a decirle a Guille Que esperemos que la chica de bien Porque yo creo que Guille siempre está de nuestros lados ¡Hola, Guille! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Guille! 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 ¡Que te tenemos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Para! ¿Qué quieres decirme? Bueno, es una cosa muy... Mirad, contadme A ver ¿Qué os pasa? Tranquilo que no te vamos a meter en ningún límite Bueno, como siempre me estáis metiendo en lío Pues no sé Bueno, va, decidme qué os pasa Va, tú mismo Bueno No sé ¿Qué es? ¿Qué habéis roto ya de la casa? Nada ¿Qué? ¿Cómo has roto ya? ¿Qué va? Bueno, va Vamos al grano ya Harta está aquí Y estoy muy, muy cansada De verdad Estoy muy cansada De tener que estar detrás de Harta Todo el rato pidiendo que por favor me cuente las cosas Así que va a tener dos opciones ¿O me lo cuenta? ¡O me lo cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Harta! Yo, yo... Habla con Harta Dime ¿Qué es lo que quieres? Uy, es un bebé Harta Mira este caso de bebé Venía aquí ¿Sabes qué Harta puede hacer un truco de magia? Mira, Natalia está Y ahora ya no es para ti ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! Te estamos haciendo, para que no me preguntan ¡Para! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Para! ¡Cuidado que te partan la cabeza! ¡Y si te partan la cabeza! ¡Pues... ¡Uuu! ¡¿Qué quieres?! y es que el nal y yo somos novios y es que el nal y yo somos novios y es que el nal y yo somos novios y es que sois que? novios ¿Solo que sois novios? ¿de cuándo sois novios? osea desde hoy, la que me te digo ahora siiii además eres el primero en enterarte ah que no? osea de nal y soy el primero noo que me lo cuentes, que me lo cuentes, que me lo cuentes vale natalia escúchame cuenta, 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 cuenta cuéntame lo, cuéntame lo, cuéntame lo cuéntame natalia a un aile le gusta a mi aonai 100% ¡se no pienso que le gusta a mi! Natalia lo sabia el color sabio Natalia, tú decías toda la razón del mundo, por Dios Es que la verdad Es que me gusta que seáis novios Vosotros, vosotros, vosotros Vosotros, vosotros, vosotros Vosotros, vosotros, vosotros Que bueno, que ya sabéis que yo siempre he ido con vosotros Que así me gusta, así me gusta Bueno, pues nada, pues hay otra pareja en la casa ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Bueno, Natalia, pues porque, bueno, tú eres demasiado chismoso Eso solo lo sabéis, yo, Guille y tú Es que somos nuestros tres mayores Efectivamente, pero... Y ahora, Natalia, tú, por favor Lo que no puedes hacer es contarse a absolutamente nadie Bueno, yo, 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 yo no Y si yo para qué se lo quiero contar a la gente Y si dicen cualquier cosa, tú te haces la sorprendida Mi pregunta es, ¿le vais a decir harta a esto? ¿le vais a tirar y a Selsi? ¿Qué vais a hacer? Ahora vamos a una reunión Si tenemos que hacerle una reunión Y que se entiere a Aries y Selsi y todos Y así pues que se pongan celosos y esas cosas Que seguro que sí Vale, pues vamos a hacer una cosa Para que sepan que tenemos que hacer esta reunión Lo que vamos a hacer es chillar por toda la casa Reunión urgente en la piscina Así van a ir todos corriendo Chavales, hoy se va a liar así que Reunión urgente en la piscina En realidad le gusta abrir, por lo cual ¿Estáis escuchando eso? ¿Qué? Reunión total Venga, ¿pa' qué nos habéis reunido? ¿Pasí nos habéis reunido? Pesados Eh, chicos, ya está Ya está, estáis aquí todo el día chillando No sé qué, no sé cuánto Ya está ¿Qué? ¿Pa' qué nos habéis traído aquí a todo el mundo? Que no tenemos todo el día Que tengo cosas que hacer Bueno, antes de todo Delante de todo el mundo Voy a decir que nadie va a echar a Abril Nadie va a echar a Unai Así que todo el mundo se queda en casa Bueno, básicamente todo el mundo se queda en casa Y punto, pero está, chicos Ya está Unai, Abril La palabra es vuestra Así que nosotros somos todo oídos Para vuestro comunicado máximo Y dar gracias Pero teníamos el secreto Pero es que Somos Y pues, si queréis ver absolutamente Todo lo que he enseñado Porque ha sido súper mejor Vuestra tocha Os lo dejo de la primera línea De ejercicio en pirámide Correr Vais a flipar Dios mío La reacción de Aria y de Serti Vais a flipar Primera línea de ejercicio Correr en pirámide